Estamos muy calientes, porque creo que no es un resultado para irnos de esta manera. Hicimos todo lo posible para llevarnos los tres puntos, pero bueno, en un partido que se estaba cerrando con el empate, llevábamos un punto importante de acá, por cómo se ha dado el partido, por lo que es Almirante acá y en el último minuto nos hacen ese gol. La verdad que estamos muy calientes, con mucha bronca, pero bueno, hay que arreglar esta situación.